¿Qué es la dieta saludable? Una dieta saludable, una dieta adecuada, es aquella que nos aporta la energía y los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud y poder realizar la actividad física y nuestra vida diaria de manera saludable y cotidiana. El hecho de llevar una alimentación saludable es una garantía de mantenimiento de la salud, de prevención de distintas enfermedades y además la configuración de hábitos saludables que van a permanecer, si se adquieren en la edad infantil, van a permanecer en la edad adulta. En una dieta saludable, en una dieta adecuada, no nos podemos olvidar de las frutas, de las hortalizas y de las verduras, pero tampoco nos podemos olvidar del resto de los grupos de alimentos. Insisto, es una combinación de cada uno de ellos en las cantidades adecuadas. En la base de la pirámide estarían aquellos alimentos que hay que comerlos diariamente, como cereales, frutas, hortalizas, verduras y según vamos subiendo escalones, estarían los alimentos que tienen que comerse varias veces a la semana, como los alimentos proteicos, carnes, lácteos, huevos, pescados y más arriba, en el último escalón, serían aquellos alimentos que son de consumo ocasional. En la base de la pirámide estaría también la práctica de actividad física de manera diaria y la hidratación, importantísimo para hidratarnos, fundamentalmente a base de agua, de uno a dos litros diarios de agua. Esto tiene que ser un binomio de gasto y consumo, es decir, hay que vigilar lo que los niños comen y hay que vigilar el sedentarismo en el caso de los niños. Mucho tiempo de pantalla, poco ejercicio físico, poca actividad, entonces hay que trabajar en los dos aspectos, en el tema de la alimentación y en el tema de la actividad física. Hay algunos aspectos básicos que debemos cuidar y es el tema del desayuno, que sea un desayuno equilibrado, que sea un desayuno variado, hay que tener en cuenta que es la primera comida del día, la que nos va a aportar esa gasolina necesaria para empezar el funcionamiento diario y asegurarnos de que nuestros hijos consumen cinco piezas de frutas y verduras al día. Alimentarse mal supone un riesgo de contribuir al desarrollo de algunas de las enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer. Los padres tenemos una tarea fundamental y es educar. Tenemos que inculcar esa variedad de alimentos en la familia. Si yo en casa hay un alimento que no consumo, yo nunca consumo un plato de espinacas, una fruta, una verdura, pues difícilmente mis hijos van a tener esa costumbre, ese hábito.